Los colores Norma rinden hasta tres veces más. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Empecemos! Uno de los colores se acabó. El segundo color también se acabó. Norma continúa pintando perfecto. ¡Comprobaron! Los colores Norma rinden hasta tres veces más. Y lo mejor, ahorro hasta el 60% porque rinden hasta tres veces más. ¡Suscríbete al canal!